Buenas, parece que se ha echado un poquillo el aire, hoy hemos tenido el día más caliente que ayer y que antes de ayer, ¿verdad pelusa? Hoy sí, hoy estamos de veraneo, y Diego, Diego se ha perdido, ¿dónde está Diego? Busca a Diego, corre, venga, ve a buscar a Diego, ve a ir a buscar a Diego. Mira, mira dónde viene el Diego, mira allí. Mira Diego, le llega la hierba a la cintura, ¿eh? Está hermoso esto. Está hermoso esto. Allí en tu tierra también habrá estos hierbazales, ¿no? ¿Como esto? No. No, 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 te lo aseguro yo. Mira, mira. Sí, hombre, pues felicito, hoy felicitar a todos los andaluces y todas las andaluzas. Ah, sí, coño, felicidades. Que estén aquí en Andalucía y fuera de Andalucía. Felicidades, cámara. Aquí tenemos a Diego. Diego también a Andaluz, ha puesto una bandera. Sí, pues somos todos andaluces. Se está celebrando también el día. Sí. ¿Eh? ¿Cómo te ha ido el día de Andalucía? Bueno, en la mañana un poquito con pedo de lobo. La tarde ha sido mejor. ¿No has cogido gurumelo hoy? Qué vato, no es que pedo de lobo nada más, hermano. Fuerte cosa, mamá. Yo creo que... Uno huye un sexto en un momento y a mí me manda a buscar pedo de lobo. Creo que es uno de los primeros canarios que coge gurumelo. Puede ser, puede ser. ¿Qué, te gusta o no? Buenísimo, buenísimo. Lo que pasa es que los pedos de lobo no se comen. Los pedos de lobo no, hombre. Ni los pedos de zorro. Tú lo... Tú a los gurumelo. Tenía que más difícil encontrar eso, madre mía. Claro, están debajo de tierra. Sí, sí. Quédate pelusa. Pelusa está enterrada en hierba. Sí. Pelusa. Sí. Mira, mira cómo va. Qué año más bueno llevamos, cómo no le parte el agua. Ahora para la semana que viene dice que va a llover otra vez. ¿Qué día? ¿Para el fin de semana? Pues yo coge el billete el viernes. El viernes te coge el billete, sí. Sí, sí. Si allí hay más agua que aquí. Tú a esta no le temas, te melea aquella. No, es que a esta no la he visto nunca yo caer aquí. Claro, ya la ve de caer. Tengo miedo, si hay que coger que el frío tengo miedo. Esta cae y se va. O sea, tú te vas allí, estás rodeado, estás metido allí en una cerca de agua. Sí, sí. La alambrada es fea, no se puede ir a salir. Por cualquier lado que quieras, cerca ahí al agua. A mí no me gusta de vivir en las islas. Eso de que tengas que estar poco menos que en una cerca metido, no. Pero si tampoco quieres ir. Hombre, sí. Y cuando vaya no voy a durar mucho tiempo. Unos días, hombre, unos días. En cinco días te reconoces la isla. En cinco días. En cinco días te reconoces la isla, no se me falta más. No, con lo que tú andas, mami, que la conocemos en menos. ¿Verdad, Perusa? ¿Tú vas a venir a Tenerife con Diego? Claro. Claro que sí. ¿Qué quiere? Que te lo bote. Dame. No, no, pero las piedras no le tires. No, no, sí, es un hueso. Ah, es un hueso. Las piedras no, que las piedras se hacen en los perros. Se hacen polvo la boca. El hueso no te lo quiere dar. No, no, hoy no. ¿Qué sabe? Bueno. Pues ya mañana Diego a la faena. Sí. Mañana ya me quiero tener ales, bueno, de ustedes. Yo a mirar. Tú de cámara. Cámara de oficio, se llama eso. Sí. Claro que no me pagan, pero bueno. Claro, ya cobrará, tú tranquilo. Sí. Con voluntad. No las nervas que han salido. Es aramago blanco. Es aramago, es aramago la fuerza que lleva, ¿eh? Mira. Tenemos esto que parece jardín de la infancia, ¿eh? De hierba. Menos más, pues ya se está levantando una mirita de brisa. Ya, a ver, cámara, cómo se mueven las encinas. Bueno, estos fríos le han venido muy bien a la arbolea porque la arbolea estaba muy consentida con las temperaturas tropicales. ¿Cómo se mueven las encinas? ¿Cómo se mueven la arbolea, la cámara? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No ha sido ayer? Pero bueno, que en botones en esta época, la cámara, las metía nuevas. Las yemas. Las yemas. ¿Están saliendo ya? Claro, pero de que salga en esta época es normal. Lo que no es normal es que hay encinas hechas en el mes de enero como las había. Hombre, ya quiera o no quiera, ya vamos hasta metidos en marzo. En marzo, cuando las sementeras decían, en marzo con lo que tengas me arzo. Y si marzo cumple y en abril se rompe el barril, podemos tener un año completo. ¿Puedo tener bellotas para comer? Bellotas, bueno, de estas antes ya te quedan, Diego, estas por lo menos hasta finales de octubre no... La bellota no se cría como los pollos de la grada. ¿Puedo tener bellotas a finales de octubre? Ah, eso sí, para entonces sí. Tenemos allí la puesta del sol. La puesta del sol y, mire, conforme se está yendo el sol, se está levantando el aire. Lo que es la naturaleza, al amanecer o se echa o empieza. ¿Pasa igual que el agua? Cuando está lloviendo, o bien por la noche, al amanecer, al día siguiente deja de llover o empieza a llover. Es cosa de la naturaleza, la naturaleza sabia. Un lobo aquí echado. Te va a resfriar. Tú va donde quiera, donde quiera te echa. Este vídeo se lo vamos a dedicar a un extremeño, que ha estado aquí por Armadén, lo vi el otro día, a Luis. Pero vive en Roqueta, además. Este vídeo se lo vamos a dedicar a Luis. Venga, hasta luego.